¿Cómo anda doctor Edgardo Carvalho Saúlia con su bloque de Actualidad Política? Buen día doctor, ¿cómo anda? José, ¿cómo anda? Buen día. Me encanta su camisa, doc. Se me cayó el aparatito. Se le cayó el aparato. Usted es un aparato, debería caerse usted. Usted es el aparato. No, me gusta su camisa. Es una onda felina. La onda fel, a eso me refiero. O onda restaurante. Mantelito, servilletita, guardapolos de jardín. Viste, antes te cargaban así. A mí me encantan esas camisas, me gustan. Yo prefiero el cuadro antes que la raya. Ahora me ando dando mucho la raya porque son las únicas camisas que me entran, gente. Nada más que por eso. Yo que bajamos un poquito de peso. A mí me pasa lo mismo. Yo tengo mi placar. Camisas que no las uso o las uso depende de cómo estoy. A veces uno come más y lo pesan. Y es horrible cuando te sentás y los botones hablan. ¿Se da cuenta cuando el botón de acá? Ah, ¿tiene esos problemas? ¿Le gustan los cuellos con botón o sin botón? Sin botón. A mí me gustan con botón. Odio cuando viste el cuello, no está bien planchado y parece un avión así. Y bueno, justamente ahí está la preferencia del consumidor. Eso es lo que hace que un consumidor opte por cierto producto, camisas sin botones. No, yo tengo otra teoría, doctor. Yo tengo otra teoría. ¿Sabes cuál es la teoría que yo tengo? Yo fui el gordo al 90% de mi vida. Y los gordos pierden el cuello. Claro, el gordo viste que queda así, no tiene cuello. Entonces tiene que usar sí o sí el cuello de la camisa con botones. Bueno, pero eso, esa situación física hace que prefieras otra camisa. Claro, claro. Ahora ando como usando. No sé por qué estamos hablando de los botones del cuello de la camisa. Por las preferencias. Cuando estamos en el bloque de actualidad política. Doctor, tiene mucho tiempo. Se van definiendo fechas. Es que semana, pero como venimos diciendo, los problemas son los mismos y de hace mucho tiempo. Hace rato que tengo ganas de preguntarle, doctor. Nosotros, vuelvo a decir este dato, tenemos hace 46 años un promedio de, 46% justamente coincide en los números de los años con el número de promedio de inflación anual, sacando la hiperinflación del 89 de Alfonsín y sacando la década de estabilidad de Menem. Es decir, que los argentinos naturalizamos este proceso inflacionario y el gobierno, evidentemente, este actual gobierno, tiene como elemento a la inflación para poder hacer el ajuste, porque todos los gastos están actualizados con la inflación pasada. Entonces, con la nueva inflación lo que hace es, digamos, le sobra de alguna manera plata porque si está ajustada o, digamos, actualizado el precio de las cosas a la inflación pasada anterior, como sucede en el caso de los jubilados, porque cuando comienza, cuando arranca Alberto Fernández, deja sin efecto el esquema de actualización de Macri, que le costó toneladas de piedra en el Congreso, y lo hace por decreto. De alguna manera, el decreto actualizaba de manera tal que, bueno, los jubilados podrían, al momento de la actualización, estar a la par de la inflación. Cuando sale un esquema de actualización de esta actual gestión, quedan rezagados nuevamente, porque quedan atados a la inflación, ¿qué pasó? Entonces, naturalmente, ¿qué siempre va a ser? Pero, y a ver, después si... Sí, yo le quiero contar algo. Sí, cuéntame. Le quiero contar algo, perdón, doctor. Yo le quería contar, que me acaba de picar un mosquito acá que anda en el estudio. Mal me picó. Pero, no, lo que quería contar, y yo lo hablaba hoy más temprano, me parece que ya... Yo vengo en Romés todos los días, y los remiseros, viste, que te dan el calor popular, lo que la gente, lo que le está pasando a la gente. Cuando el remisero te dice, hoy tuve muchos movimientos, porque hay movimiento económico. Cuando el remisero te dice, hay una crotera, es porque hay una crotera. ¿Qué está pasando? Yo creo que al argentino común ya no le importa la inflación. Al argentino común le importa que subió el combustible, otra vez. Y el argentino común cree que sube el combustible y al otro día aumenta todo el precio. No es que cree, pasa de verdad. Y usted me lo explicó mil veces, porque tenemos esta creencia popular que es tan real. Ahora, la pregunta que me hizo el remisero ayer. ¿Por qué no salimos de esta situación? La misma pregunta que yo me hacía en el bloque anterior con las venezolanas que están haciendo un emprendimiento maravilloso. Este país tiene todo, absolutamente todo. ¿Por qué no salimos adelante? ¿No hay una mente política que diga, loco, este país tiene agricultura, tiene vacas, tiene gente que quiere trabajar, tiene gente que quiere crecer? ¿No es tan difícil idear una política económica para que este país crezca? ¿O estoy equivocado? Es una muy buena pregunta, diría el político, que no tiene una respuesta a esa pregunta. Pero yo te diría lo siguiente. En primer lugar, lo malo de esto es que nosotros naturalizamos y con lo que se anunció el martes pasado, del 6,6, el IPC o el índice de inflación del mes anterior, la gente es como que bueno, ya está. Pero sí, protesta cuando va y se encuentra con las góndolas que te cantan la realidad y que, digamos, contradice con lo que tenés en el doncillo. Ahora, yendo a lo profundo y tratando de entender por qué no salimos de esta situación, diría estructural, crónica, que hasta incluso se encuentra instalada en la conciencia de los argentinos, yo quiero recordar tal vez a alguna generación que obviamente no pertenecemos a esa generación, pero en la Argentina hubo un milagro económico, un milagro de país, que es la Argentina después de la constitución de 1853-60 y a eso, que esa constitución le dio institucionalidad al país y también podemos sumarle lo que el presidente, Domingo Faustino Sarmiento, le suma otro agregado a esa institucionalidad que es la educación. ¿Por qué digo esto? Porque la Argentina vivió más de 50 años con una estabilidad y crecimiento, tal es así que en 1910-1915, la Argentina estaba en el podio número 6 de los mejores países con ingresos per cápita, o sea, con mejores ingresos del mundo. Era el sexto país, por eso todos querían venir, todos los extranjeros venían a la Argentina. Ahí se explica la política migratoria. La alfabetización con la presidencia de Sarmiento ha sido monumental. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay un informe del Banco Central con el título que es una pregunta ¿Dónde se encuentra la riqueza de los países? Y ellos concluyen que la riqueza es un capital intangible, o sea que no se puede tocar, no se puede sumar. Pero sí consideran que el 57% de esa riqueza es el Estado de Derecho, el imperio de la ley, el respeto a la ley, a las instituciones, y el otro 36% es educación, a lo que también se atreven a sumar la confianza. O sea, eso sería lo que hace a un país grande. Claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen, y esto no solamente pertenece a ese estudio del Banco Mundial, sino también hay muchos economistas que escribieron al respecto, porque, por ejemplo, hay una obra, ¿por qué fracasan los países? Hay países que tienen, están llenos de petróleo. Sí. Bueno, el nuestro estaba lleno, convengamos. Argentina, los países del norte de África, por ejemplo. No se olvide que yo vengo de la protagonía argentina, vengo de Comodoro, Río Davia, que es la capital nacional de petróleo. Los africanos viven en una pobreza extrema, en una pobreza absoluta. Nosotros acá tenemos con este apagón que... Sí, ¿será otro gato? Un gato nos dejó sin luz el otro día. Este será otro gato. A ver, si no hay institucionalidad, si tengo un gobierno que no cumple con rendir cuenta al pueblo, si esa riqueza solamente se lleva el gobernante, o sea, por no respetar los límites que tiene el gobernante, naturalmente que ese pueblo va a ser pobre. Nosotros en la Argentina subimos en más de 50 años un país rico. Bueno, pero muchos dicen que hay políticos que les conviene que seamos un pueblo pobre. Y sin educación. Eso es cierto. Y esto es de antaño. El actual gobierno, vuelvo a repetir, el actual gobierno está usando a la inflación como una política de ajuste, como un elemento de ajuste. Pero esto no puede durar para siempre. Segura. Porque la piña nos la vamos a pegar. De hecho, ahora vamos a ver la placa. Cuando quiera el señor director. Acordate que se la tengo que pedir yo. Esto, sí, por eso se lo dijo nada. ¿Argentina ya pertenece a los países con inflación intranual de tres dígitos? Uf, qué tema, ¿no? Ahí está la placa. Bueno, sí, acá está. Ahí está. Argentina ya entró. Ya está en el cuarto lugar de los países en el mundo. En el mundo de Argentina. Ojo que Venezuela está primero. Nosotros en el mundo, decía hoy que en el mundo estaba en el sexto lugar de Argentina, en los países que en mejores condiciones estaban. Hoy estamos en el cuarto lugar de los peores países. Y segundo en Latinoamérica. Después Venezuela. Claro. Hoy hablaba yo con las venezolanas. Fíjate, nuestra región, básicamente Brasil, tiene 5,6 puntos de inflación. Contra 102,5 de Argentina. Anual. Digamos, Turquía, que tiene muchos problemas económicos, que es un problema, digamos, Turquía es uno de los países como Argentina, que cualquier, digamos, coletazo financiero que suceda en el mundo, Turquía lo sufre igual que la Argentina. Ellos tienen un 55% de inflación. Rusia en plena guerra lo tiene un 11%. Un 11%. Y estamos hablando... Son países que se levantaron después de dos guerras mundiales. Pero Zimbabue no tiene gobierno. Líbano es un desastre, es un caos. Digamos, no tenés asegurada ni siquiera la seguridad individual. No sabés si vivís o explota una bomba, digamos. Ahora, doctor, veo que están apareciendo todos los candidatos. ¿Alguno habla de cómo van a revertir esto? ¿Alguno lo dice? Eso es lo que siempre digo. Lamentablemente no hay un plan económico que diga nosotros. Porque las fotografías están. Los problemas están. Y los problemas que les va a tocar resolver al próximo gobierno ya están. A mí me pasa, doctor, que escucho planes económicos que no entiendo. Me parecen lindos cuando los cuentan. Pero no los entiendo. Digo, yo soy común de la gente y no lo entiendo. Claro, hablemos en sencillo. Claro. A la gente hay que decirle, loco, ajustate el pantalón. Aguantá con la platita que tenés, que de acá a tres años vamos a lograr revertirlo. Pero ni siquiera nadie te dice de acá a cuándo. Todos sabemos que una situación difícil económica no se revierte de un día para el otro. No es que un 10 de diciembre asuma un nuevo equipo económico y el 11 va a estar solucionado o esa va a ser la Navidad más feliz del mundo. No. Lleva su tiempo todo esto. Pero para eso, para decirle en sencillo al votante de que vamos a tener que aguantarnos un año, 2024, muy duro para poder tener un 2025, comenzar. Claro. Una senda de... Pero nadie lo dice, doctor. De, digamos, de equilibrio en todos los sectores de la economía, porque acá no solamente pasa por el tipo de cambio, por la confianza en la moneda, que no existe, sino que una, digamos, reforma integral, incluso en la educación. Por eso hablaba del gobierno de Sarmiento. Nosotros necesitamos educación o que, digamos, de última el Estado gaste, pero en reconvertir la capacidad, la capacitación de los trabajadores, porque también tenemos un problema que es la innovación. Ayer estuve, he posteado en mis redes sociales, por ejemplo, hay un movimiento PYME en Argentina, que está diciendo que en Argentina, de 60 PYMES por cada mil habitantes, ha caído a 15... Pero los impuestos, doctor. Pero, por supuesto, es insostenible, y sobre todo las micropYMES, que son de 3 a 4 empleados. Y ni les digo a los monotributistas. No, porque no pueden, aparte, necesitan un trato diferencial con respecto a los grandes capitales, porque las PYMES son intensivas, las PYMES que están ahí como medianas empresas son las PYMES que se dedican a la innovación, a los software, y los grandes capitales son los que te hacen infraestructura, los que te hacen, digamos, gasoducto, etc. Pero esa micropYMES que está en un pueblo, que tiene 3 empleados, una panadería, necesita un trato diferencial. Sí, sí. Por supuesto, pero eso es lo que... A ver, uno de ellos, una idea que tiro, por ejemplo, es la menor carga social a medida que se aleje de Capital Federal. Exacto. ¿Por qué? Bueno, tanto se habla del Norte Grande, sí, el Norte Grande... Pero eso falta ajustar en todo, hasta los servicios. El Norte Grande, la verdad que es una zona muy... Corriente para la energía más cara del país, y tenemos acá la central hidroeléctrica más importante. Esa es una cuestión que podríamos... Doctor, tengo mucho para hablar, pero sabes que se me fue la obra. Quedó una placa. ¿Y no nos avisó que se fue la obra? No nos avisó que se fue. Ahí está la plaquita. ¿Y qué es el índice de precios al consumidor? No, vino, vino, hoy desayunó. Hoy vinimos con... ¿Qué es esto del índice de precios al consumidor? Bueno, acá tenemos un abanico de hace un año, mensualmente, las variaciones del índice de precios al consumidor. Es decir, si Chorri saca la panza, podemos ver que cuando asume la cartera económica masa, asume con un 7,4%, cuando se va Guzmán, entra Bataki... Todo ese lío que tuvimos ahí. Claro. Después ahí vemos un leve descenso y llega al mes de noviembre con 4,9 puntos. Ahora parece un leve. En diciembre se le escapa nuevamente. Ahí está el leve. No es leve, pero... Un punto ya es mucho. Claro, a ver, en realidad, para la situación argentina, para lo que es el salario, un punto más o un punto menos no hace la diferencia, no hace la cuestión. Esto hay que solucionarlo y llegar al 1% o al 0% mensual. Doctor, cuando asumió Macri llenar un tanque de combustible, salía 450 pesos y tengo guardado el ticket. Cuando asumió Macri... Cuando asumió Macri, yo llenaba el tanque de 50 litros del auto con 450 pesos. ¿Cuánto sale llenar el tanque hoy? ¿Cuánto sale en esos 50 litros? Ahí te doy la respuesta de todo. Gracias por la placa, David. Toda la semana hago un viaje al interior y tengo que llenar el tanque y fácilmente me sale casi mil pesos. Pero lo que vuelvo a repetir, nosotros parece ser... El peor, digamos, lo que más temor tengo es que el electorado se acostumbra a esto y vote en las elecciones que vienen con signas fáciles, con signas que no le digan cómo se va a resolver realmente esto. Vamos a hablar de lo que van hablando los candidatos con respecto a esto. Doctor Edgardo Zabula, ¿dónde te encontramos para consultas de tipo profesional? Bueno, pueden hacerlo al 3794-3545-52. Y si quieren un poquito más de actualidad política, síganlo en las redes como Doctor Edgardo Zabula, lo van a encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter, están todas las redes, Doctor, y publica cosas muy interesantes. Le da un muy buen uso a las redes sociales, le invito a todos a que te sigan. Edgardo, buenas semanas, gracias. Estoy copado hablando todo esto, pero tengo artistas todavía esperándome. Gracias. 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 Gracias.